Luego de la dolorosa derrota de la selección mexicana ante Venezuela en la Copa América, las redes sociales se llenaron de opiniones sobre el complicado momento que vive el conjunto tricolor. Una de ellas fue la del empresario mexicano Artur Elías Ayub, quien no dudó en compartir su molestia por el resultado y enumerar a los culpables. En un contundente mensaje, Ayub mencionó que la falta del ascenso y descenso, además de la gran cantidad de extranjeros en la Liga MX, han sumado para la caída de la selección mexicana. Mientras siga sin haber competencia en el fútbol mexicano, ascenso y descenso, ocho extranjeros en la cancha y torneos donde más de la mitad pasan a la liguilla, el nivel de la selección mexicana va a seguir cayendo en picada. En el mismo texto, Ayub salió en defensa de Jaime Lozano y los jugadores, señalando a los dirigentes y su sistema como los culpables. No es el Jimmy ni los jugadores, es un sistema que no funciona.